¡Fortaleciendo nuestras tradiciones y costumbres! 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 ¡Vamos a la ronda! ¡Fortaleciendo nuestras tradiciones y costumbres! 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 ¡Con alegría, con alegría! ¡Bailen para que gocen siempre auténticos, originales, gran banda show, filarmónica Jaromarazo, Ayacucho, Perú, con la dirección de René y Jimmy Benito! ¡Bailen para que gocen siempre auténticos, originales, gran banda show, filarmónica Jaromarazo, Ayacucho, Perú, con la dirección de René y Jimmy Benito! ¡Bailen para que gocen siempre auténticos, originales, gran banda show, con la dirección de René y Jimmy Benito! ¡Bailen para que gocen siempre auténticos, originales, gran banda show, con la dirección de René y Jimmy Benito! ¡Bailen para que gocen siempre auténticos, originales, gran banda show, con la dirección de René y Jimmy Benito! ¡Bailen para que gocen siempre auténticos, originales, gran banda show, con la dirección de René y Jimmy Benito! ¡Bailen para que gocen siempre auténticos, originales, gran banda show, con la dirección de René y Jimmy Benito! ¡Bailen para que gocen siempre auténticos, originales, gran banda show, con la dirección de René y Jimmy Benito! ¡Bailen para que gocen siempre auténticos, originales, gran banda show, con la dirección de René y Jimmy Benito! ¡Bailen para que gocen siempre auténticos, originales, gran banda show, con la dirección de René y Jimmy Benito! ¡Bailen para que gocen siempre auténticos, originales, gran banda show, con la dirección de René y Jimmy Benito! Recorriendo el Perú Llevando alegría A los pueblos de nuestra patria Así Por allá escucho Juan Cabelica Inca Amurima Nos vamos por encas Amurima 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 ¡Gracias! Ahí está, los contactos, 540, 966, 547, vamos a ver lo que le trae de Chargoban en esta parte. Esa piedra, ¿puedo ver esa piedra? Ah, eso, ¿no? Ahí, ahí, ahí. ¡A mi tía, Yoha Pampa! ¡Gracias, Lesmes! ¡Gracias! ¡La roca también! ¡Gracias! 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 ¡Ole! ¡Ole! Son de las ganarillas desde el majestuoso Pumamumiri y por supuesto de la familia Chivana Jarguas desde la casa de los pitufos, desde Humay Este toro nos dice desde el majestuoso Apuamumiri Quiero agradecer al equipo de sonido de nuestra institución educativa Alma Mater de la Educación Peruana desde ese grandioso colegio José Manuel Ocampo de Pampachiri También quiero saludar a esa gran empresa audiovisuales el gran Apu Jarguarazu a los que quienes, al personal que está haciendo la firmación Fuertes aplausos El respetable, hay que brindar ese ánimo, ese valor con los fuertes aplausos del respetable público Esta fiesta es nuestra fiesta de nuestro pueblo de Pampachiri El mayor humo obligado a toros en la plaza monumental de toros Porfirio Bellido Jarguas y su querida hija Los fuertes aplausos del respetable público lo brinda como reconocimiento a ese querer, a ese amar a su pueblo la tierra que le envió nacer Pampachiri y lo está cumpliendo, lo está brindando pasando este cargo también en la memoria de su querido Padre que en paz descanse, que Dios goce de su alma Esto es nuestra historia Esto es nuestra tradición Nuestras costumbres y tradiciones ancestrales en esta parte de la gran cuenca del río Chicha Pampachiri, Andahuayla, Zapurímac, Perú Yaguar fiesta con cariño lo brinda Pampachiri al Perú y al mundo Fuertes aplausos para nuestro hermano Porfirio Bellido Jarguas y su querida Señoras y señores, damas y caballeros Estamos ya en la plaza monumental de todos de Pampachiri la ganadería Chalcuaní desde Jato Unzoras, Alejandro Lesmes cortesía, donación por supuesto agradecemos y la bendición del caso A nombre del Nato Santo Patrón San Cristóbal de Pampachiri A tus horas presente en esta llavar fiesta Fiesta tradicional y ancestral Ole, ole, vamos Pepe aplausos a Beba, levantemos la moral a nuestros toreros Toro monumental Pampachiri Saludos para Chachila nos dice para esa gran empresa audiovisuales Apujarubarazo, ¿dónde está Chachila? Lorena Ay, Dios mío Ay ¡Suscríbete al canal! 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 Lesmer Alejandro Rivas 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 Vamos a hacer un intervalo, por supuesto, chaupitor o no, todos bajan al ruedo, al ruedo de la Plaza de Toros Monumental Pampachiri, para bailar, para atender a los donantes, a los cuyas, a todos y cada uno de ustedes una vez más, agradeciendo, agradeciendo la vuelta del río Checha, Larca y Soras, Pai, Coatibara, Matara, Paucaray, Sibir, por la margen derecha tenemos los pueblos de Humacucha, Humamarca, Guayana, Chiara, Chajramba. Asimismo también agradecemos al saludo del gobernador regional de nuestra región de Apurímac, saluda a los carbondes, saludamos, reiteramos nuestra gratitud infinita a todos los pampachirinos que están presentes de diferentes lugares de nuestro territorio patrio y asimismo también advención de diferentes países del mundo. No hay parte de las ciudades, no hay parte de los campañas, no hay parte de los campañas, no hay parte de los campañas. saludando y agradeciendo también a nuestro cuadrilla de toreros, matadores que siempre están en diferentes fiestas en esta urumagia en diferentes escenarios del Perú capitaneado por nuestro hermano saludos también para nuestro profesor el profesor Humberto Vinches Chávez exdirector de ese grandioso Colegio José Manuel Obrambo de Pampachiri siempre haciendo historia, siempre trabajando siempre revalorando nuestras costumas y tradiciones ancestrales ayer y el día de mañana será otra gran corrida de todos los agargos de nuestro alcalde digital y por supuesto campeando el señor Sucrefeco Juan Puta Sajarma y Lacamuchica con todos los tenientes gobernadores del 18 autoridades de largo ámbito territorial de nuestro pueblo de Pampachiri mañana va a ser una corrida de todos sensacionales de la ciudad de Pampachiri ¡Gracias! 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 En la plaza de 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 Bambachiri frente a frente, dos grandes bandas! ¡Banda, orquesta, Juventud, Bambachiri! Y la otra banda de Fiquita Talavera En la provincia de Andahuaylas Hermano Romero Haciendo de la guitarra, haciendo bailar María Licha, una ganadería Ole De la ganadería Guamaní Jajia Desde el majestuoso Apu Guamamiri Pampachiri El coro vamos a recibir con los fuertes aplausos Sentinela y el cerro Guardián de Pampachiri Desde la ganadería Guamaní Jajia Bravo Tarzán Demostrando la esencia de la tradición Esa fiesta tradicional Estos toros bravos Desde más de 100 años que vienen desde el Apu Guamamiri Que tengan los fuertes aplausos Estos bravos de la ganadería Guamaní Jajia Del Apu Guamamiri Ole 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 Esos aplausos, respetable público Tenía que ser desde el majestuoso Apu Guamamiri Historia y tradición El pueblo de Pampachiri Para el Perú y al mundo Porque Guamamiri es Guamamiri pues Y arriba Pampachiri Y para la cuadrilla de Tolero Para nuestro matador Que tengan los fuertes aplausos Del respetable público Esto es Pampachiri Y a ver fiesta en Pampachiri Guamaní Jajia Arriba Chovejeña Arriba Guamamiri Arriba Pampachiri Ole Vamos Los aplausos Recupienden el respetable público Para Pampachiri Para Pampachiri Ole Arriba Chojejeño. Arriba Pampachiri, ole. Ole, cuidado Kiko, que vas a quedar en Pampachiri, ya no vas a retornar a México. Te quedas en Pampachiri y te mandamos hasta Apu, Guamanwiri. Te quedas en Pampachiri y te mandamos hasta Apu, Guamanwiri. ¡Aplausos! ¡Qué gracia, Tawadlar, Parin! Ahora, Parin, Chiqui, Majarunca. Y Quinta, voy a ganar una, Quinta. ¡Está cojo el payaso, está cojo el payaso! ¡Ole! 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 ¡Qué bonita vaquita de caja! ¡Ole, fuertes aplausos para Kiko! ¡Chulad! ¡Ahí te vas a ver, casa de entoras! ¡Ahí está! ¡Aplausos, doctor! ¡Casta de entoras! ¡Bien! 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 de la ganadería Chimpana Arbas desde los parajes de la casa de los pitufos este toro viene desde Sejecha Antas Puma Minerullo ahí está la raza pues ole vamos Pepe ole 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 que vengan los fuertes aplausos para nuestro matador y al mismo tiempo para el toro que viene desde Sejecha de la familia Chimpana Jarbas vamos Edwin salud salud Zapayegui Tumacuchcanque que vengan los fuertes aplausos para nuestro matador Pepe Pariona Champi igualmente para nuestra ganadería Chimpana Jarbas desde Apu Sejecha desde el al pie del río Minerullo cerquita Antas Puma desde ahí viene por favor la banda típica silencio la banda orquesta orquesta hermanos romeros que suene a lo grande la vaca loca que viene desde los parajes desde el maestroso Apu cómico Kiko Kiko en la plaza monumental de Toros de Pampachiri bien Kiko te lo mereces vas a regresar no más tranquilo a México ole ya fuiste Wilber ya fuiste la vaca desde el majestuoso Apu a Nambu ole de la ganadería Guabaní Jaquea bravo Tarzán ole 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 buena Kiko ole ole vaquita de casta gracias a la ganadería Guabaní Jaquea desde los majestuosos Apu Guamanuiri de Romiju Chapampa Yuchani Condorillo aquí está la hechura del Tarzán arriba que vengan los fuertes aplausos para la ganadería Guabaní ole 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 Kiko apóyale buena que vengan los fuertes aplausos para nuestro cómico el payasito ole ole guapo Kaskan Wilber Osorio Paita Bandarame una vez más ole cuidado cuidado de Jaque Wilber Manchaipi un buen trabajo felicitaciones dejando en esencia dejando por supuesto por supuesto ese trabajo desplegado la galería Guamaní Jaruas Guamaní Jajia perdón Guamaní Jajia desde el majestuoso Apu Guamanuiri nos brinda con mucho cariño para Chile 2023 23 ahí están nuestros cómicos son vacas giriados por la ganadería Guamaní Jajia saludos y un abrazo fuerte para Tarzán y un abrazo fuerte ¡Los lejos! Tres minutos esperes y un abrazo fuerte y un abrazo fuerte y un abrazo fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Olé! ¡Vamos, Kiko! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Kiko! ¡Gol! 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 y ajachaya y ajachara y ajachaya vamos Kiko, ole 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 ole, buena fe, ole ya Wilber, Wilber Osorio, salva Cheico y donde está Wilber a ver que vengan los fuertes aplausos para Kiko ¡Gol! ¡Gracias! A mi gran amigo Raúl Gallegos Osorio Raulito acérquete acá papá Te quiero que el pueblo de Pampachines te pilla Para que nos regales dos cancioncitas nada más ¡Gracias! ¡Gracias! pełtenso garay jauregui ! Lleguien two toros de Casta de Lidia y cuatro vacas de Casta por ahí Ahí esta la primera vaca de Casta olé ' %$ ¡Gracias! 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 Distrito vecino, distrito hermano De la cuenca del valle del río Chicha Ganadería Enzo Garay Jauregui Para el Perú y al mundo ¡Ole! Son toros de casta Que vienen a cargo de nuestro carbón de mayordomo No es ninguna donación Ya vienen a cargo de nuestro carbón de Los toros, los dos toros de casta Y cuatro vacas de casta Que lo brinda La familia venido Pariona En honor al santo patrón ¡San Cristóbal de Pampachiri! 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 una vez más queremos agradecer a la ganadería así lo brinda con mucho cariño y sentimiento que digan los fuertes aplausos bravos el respetable público buena Kiko cortesía de nuestro carbonte que viene de la ganadería de Enzo Enzo Caray de Tecatenzoras a ver acá queremos ver a nuestros toreros que hagan una bonita faena que brinde al pueblo al público por supuesto creo que está acondicionado es un toro de de casta a ver aquí queremos ver a nuestros cualquiera de toreros la banda orquesta los hermanos romeros desde el sitio de Talavera de la provincia de Andabuela con fuerza con potencia este toro de la ganadería Enzo Caray viene desde la pampa de Joñani de Pacha desde el sitio de Jalinsuras estamos en la cuenca del río Chicha pueblo 100% desde el puerta因为 del sur es en la cuenca de Talavera ¡Gracias! 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 Por los caminos de Gran Amauta, José María Arriesgas! ¡Kina con los fuertes aplausos! también va a la ganadería Enzucaray Jaurique de Jatunzora ¡Ole! Extraordinario, sensacional felicitaciones por filho apellido Jarobas y su querida esposa la señora Luz Marina Pariona, extraordinario espectacular cerramos con broche de oro esta gran tarde está abrindo miren señores esos fuertes aplausos quieren saber su nombre aquellas 10 10 jovencitas muy bellas quieren saber su nombre para que esta noche bailen el rico Torobela su teléfono y César Alberto y César Maldonado pero ahorita está Alberto ¡Bravo! ¡Ole! ¡Ole! Juan Diego Azoquica del Arcai y Pepe Cariona Champi Demostrando ahí está por supuesto su destreza saludando a nuestro ahí está por supuesto su destreza saludando a nuestro y aquí está nuestras costumbres y tradiciones ancestrales con nuestra fiesta tradicional Yabar Fiesta Bueno nos anuncian un niño de 3 añitos acaba de extraviar o perderse de nombre está con gorrito rojo por favor si alguien lo tiene por ahí un niño de 3 añitos tráiganlo acá a la tribuna principal Chumpita Verde nos dice un niño de 3 añitos se ha extraviado nos dice Cazaca Verde nos dice su madre está muy preocupada un niño de 3 años hacemos llamado si lo vemos un niñito tráiganlo acá a la tribuna principal Buen toro buen toro de calidad por algo de tierra del Visitu de Dejato Unzoras la fama de Escoñane Pacha de la ganadería Enzo Garay Jauregui con mucho cariño esa fortesía Don Enzo Cargonte que vengan los fuertes aplausos tributemos los aplausos aprendamos y a reconocer aquellos que hacen una buena faena un buen trabajo la ovación del respetable público a nuestros toreros maldonados desde la provincia de Guimarães de su capital de Chaluanca querido que vengan los fuertes aplausos besitos volados dice que acá hay veinte chicas ya haciendo cola ya sabes el teléfono todo aplausos aplausos a ver el respetable público un fuerte aplauso cerramos con broche de oro gracias gracias a nombre del pueblo de Pampachiri seguimos con la ganadería desde Jato Unzora Enzo Garay Jauregui Sabemos vaquilla de casta desde la ganadería Jato Unzora ganadería Enzo Garay Jauregui desde el distrito Jato Unzora aquí en la plaza de toros monumental Pampachiri brindando por supuesto el reconocimiento y el agradecimiento a nombre de la familia Bellido Pariona una tarde un día sensacional extraordinario una corrida de toros que lo brindan nuestros mayordomos obligados toros capitán de plaza Porfirio Bellido carguas y su querida esposa Luzmarina Pariona Champi e hija Vean caruas oley vamos Pepe oley 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 yaxaja 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 ayparachi oley 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 ¡Olé! 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 ¡Que vengan los fuertes aplausos para Pepe Pariona Champi! ¡Olé! 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 Queremos agradecer y felicitar cuadrilla de toreros donado por la familia Pariona Champi! Demostrando esa desgracia y su calidad frente al toro. y César Alberto y César Maldonado, pero ahorita... ¡Olé! 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 hacer una buena faena, donde está Kiko, también nuestro torero, Maldonado, desde la tierra guerrera, Chalhuanca, querido. ¡Olé! ¡Olé! Queremos agradecer nuestra gratitud infinito para las ganaderías de la familia Chipana Jarbas, Edwin, y su querido hermano, que en paz descanse, Freddy, Chipana Jarbas, desde el majestuoso Uimay, lo brinda con mucho cariño, esta fiesta tradicional. ¡Olé! Alberto y Juan Maldonado, están aquí en la plaza de Toro Monumental Pampachiri, haciendo una buena faena. ¡Olé! 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 Río Grande de Chalhuanca, ¿no? ¡Olé! 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 ¡Que vengan los fuertes aplausos de todas las tribunas! ¡Olé! 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 ¡Que vengan los fuertes! ¡Olé! ¡Cuatales! ¡Gracias por ver el video! con Apu Amamwiri Pero con Apu Amamwiri Por otro site ¡Ahí está filo! ¡Limpio creo! ¡Olé! 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 Chipana Jarbas este toro que lo brinda la familia de la ganadería Chipana Jarbas de Pampachilli y esposa Luz Marina Pariona Champi un fuerte abrazo donde se encuentren tíos los quiero mucho vamos a acompañar toda la familia hasta las últimas consecuencias ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Olé! ¡Olé! Vamos Pepe ¡Olé! 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 ...en los parajes de la casa de los pitujos para el Perú y al mundo Banda los hermanos Romero desde el distrito de Talavera, desde la provincia de Andahuaylas L читadores ajá mejor obirá bajá cuando hubiera entrado el otro ya se hubiera suplicado sí suplicado como a cara de aquí claro una balaza o una gau sí y caeja lesmes patórum y caeja lesmes patórum y caeja lesmes patórum teléfono en su toro y ya dado y caeja lesmes patórum y caeja lesmes patórum y caeja lesmes patórum Se van los toritos. 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 Se van los toritos.